¿Qué tendrá el verano que se mueren por él? Ellos se mueren por bañarse, por ir de campamento y nosotros porque se vayan. Ellos se mueren porque no acabe nunca. Y él, este verano, se muere. Este verano en el Sahel, 3 millones de niños pueden morir por falta de alimentos. Dona en memuero por el verano.org